Hola, soy Claudia, soy del Seypan Albaplata de Cáceres y soy de Tercero A. Y voy a hacer una descomposición con palillos. Muy bien, ¿qué número vamos a hacer? 154. Pues pones los palillos primero. ¿Cuántas centenas tiene el número 154? Una centena. ¿Y cuántas decenas? Cinco. ¿Y cuántas unidades? Cuatro. Yo veo una decena que está ahí con la centena. Mira, a ver, colócalo bien. Venga, genial. ¿Y cuántas unidades? Cuatro. Pues venga. Ahí. Muy bien, pues ahora coge el lápiz para escribir cuántas centenas, no, cuántas decenas y cuántas unidades. Ese, genial. Venga, ¿cuántas centenas tienes? Una. ¿Cuántas decenas? Cinco. ¿Y cuántas unidades? Cuatro. Cuatro. Pero ese número se puede descomponer de más maneras. Sí. A ver, haznos otra descomposición. Eh, a ver, pasamos dos decenas a las unidades y las centenas a las decenas. Venga, ¿y entonces cómo me quedaría? Pues... Coge el lápiz. Aquí serían, eh, aquí, cero centenas. Muy bien. Eh, trece decenas. Genial, trece decenas. ¿Y cuántas unidades me quedan? Y... Y veinticuatro unidades. Muy bien. Muchas gracias, Claudia. Adiós.